En los últimos años, gracias al impulso del gobierno del Estado en materia de turismo, Puebla se ha posicionado a nivel nacional e internacional. Esta es una de las ciudades más emblemáticas de la colonia. Aquí se vive bien, se vive el crecimiento de este sector, y lo importante de este sector es que le ayuda a la gente. Tan solo en octubre de 2017, Puebla fue nombrada por el Wall Street Journal como la segunda ciudad más atractiva de todo el mundo para viajar durante el 2018. La Puebla de Los Ángeles es considerada como una ciudad colonial española, destacando el Museo Internacional del Barroco, la Catedral de Puebla y el Palacio Municipal. De acuerdo con las cifras de Datatour, el Estado de Puebla fue el que más visitas recibió en el último año en la categoría de ciudades del interior. Nada más para ponerla en contexto, en 2010 recibíamos a Puebla 6 millones 900 mil gentes. Este año vamos a estar cerca de los 15 millones o los vamos a rebasar. Esa es una gran cantidad. Dentro de estos grandes visitantes que tenemos, entran los nacionales y extranjeros. Por si fuera poco, en noviembre de 2017, la revista Food and Travel reconoció a Puebla como el mejor destino gourmet de México. La riqueza gastronómica poblana, desde los chiles en hogada hasta el mole poblano o los dulces típicos, fueron aplaudidos por cada turista nacional y extranjero. Puebla ha destacado porque ha impulsado, repito, no solo el turismo, sino todas las áreas. La gastronomía, que es algo tan importante. Si nosotros vemos nuestro símbolo, nuestro símbolo de Puebla sigue. Recientemente, la cadena CNN publicó un artículo titulado ¿Por qué Puebla es mucho más que un viaje de un día desde la Ciudad de México?, en el cual hace mención de la gastronomía, los sitios arqueológicos y arquitectónicos, así como las bellezas naturales del Estado, destacando la cercanía que tiene con la Ciudad de México, la gama de hoteles y restaurantes que ofrece, así como los vuelos directos internacionales a Dallas y Houston. De esta forma, el gobierno del Estado trabaja por mantener a Puebla como el destino turístico sin playa número uno a nivel nacional. Puebla Noticias.